Duro choque entre SCAF y Ruzinke por Juegos Panamericanos. Representante de la Cámara pide al presidente Petro trabajar para recuperar el derecho de ser sede de las competencias. La pérdida de Colombia de los Juegos Panamericanos 2027 ha exaltado una guerra a lo interno del Pacto Histórico. Partido al que pertenece el presidente Gustavo Petro al considerar que la actuación del gobierno sobre el tema ha sido inconveniente. El representante petrista Ahmed SCAF se refirió al hecho, considerando tal pérdida como inaceptable. Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del gobierno nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro, así no es, indicó el congresista del Atlántico. En otro trino, SCAF pide al gobierno trabajar para lograr que los Juegos si se realicen en Barranquilla tan y como estaba previsto. Debemos unirnos para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos para 2027. Trabajemos en equipo. Olvidemos por un momento las diferencias políticas y vamos a meterle la ficha a este propósito. Gustavo Petro Pilas, presidente. El país necesita que esto se logre, destacó. Cielo Rusinke, una de las funcionarias más allegadas al presidente Petro, respondió al trino del representante. Acmec, ¿no crees que tu mensaje fue errado y que mantenerte en el argumento de que tú sí piensas en Barranquilla como si seguramente el gobierno o el presidente no es por lo menos inconsecuente con la realidad? Cuestionó. Además, dijo que le parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto. Pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char, que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones. La lealtad no consiste en aplaudir todo, por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría, creo yo, informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es como tú dices, así no es.